Muy buenas a todos y bienvenidos a Horrores de Raccord, soy Sergio Castañeda y hoy toca una review de la película que promete reventar las taquillas de esta primavera y no es otra que Ghost in the Shell, el alma de la máquina, basada en el manga de Masamuroshiro e inspirada en el anime de Mamoru Oshii, una película dirigida por Rupert Sanders, director de Blancanieves y la leyenda del cazador y protagonizada por Scarlett Johansson, Takeshi Kitano y Juliette Binoche. En un Japón futurista se narra la historia de La Mayor, un híbrido cíborg humano femenino único en su especie que trabaja en operaciones especiales y que dirige un grupo operativo de élite denominado La Sección 9. He de ser sincero, tenía muchas ganas de esta película y fui con ganas de que me gustase. Había leído a gente que le había gustado mucho y gente que le había parecido una mierda comparándola con el anime original. Mira que iba con ganas de ser muy positivos, pero no puedo ser positivo con esto. Me explico. Para empezar vamos a por lo positivo. Scarlett Johansson hace un papel enorme. Vale que es una mayor que no es asiática y para que seamos sinceros en el anime de Mamoru Oshii, la mayor tiene de asiática a lo que yo de negro. Y seamos sinceros, si era la viva imagen no era la de la típica chica asiática, sino más bien la de Carrie and Moss en Madrix, que es una pena que haya envejecido tanto. Pero Johansson le da su propia personalidad y no mira al futuro como la mayor original, pero sí que se preocupa por su identidad y ella le da vidilla a este asunto, sobre todo porque media película la lleva a cuestas y la lleva con bastante dignidad. Y si, podéis acusar a la película de racista, porque el final lo es, pero cuando te das cuenta de cuanto aparece Takeshi Kitano haciendo de Takeshi Kitano con diálogos en japonés subtitulados, durante tanto tiempo en una película de una main short, pues probablemente nunca lo volvamos a ver. Y eso y que la fotografía y los efectos especiales son sublimes. Y hasta aquí, la parte positiva. Vamos a por la negativa. No sabría por dónde empezar por la negativa. Por ejemplo, Bató, el compañero de la mayor. ¿Ese tío? ¿En serio ese tío? ¿En serio no teníais otro tío mazado? Quiero decir, Dolph Langren y el Choach están ya muy mayores, pero ¿en serio no había una mole con cara de pocos amigos para hacer de un tipo duro pero con corazón blandito? Este Bató es un colega, mazado pero un colega. Y el del anime y el del manga pues imponía. Pero a este la verdad es que te da igual. Te lo encuentras por la calle y te da igual. Por otro lado, ¿dónde cojones está la sección 6? En el anime teníamos un duelo de secciones dentro de la policía y teníamos a la sección 9 que era la protagonista y la sección 6 y todas intentaban hacerse con su botín y con bastante trabajo sucio. Aquí no vemos absolutamente nada de esto. Aquí el enfrentamiento es con la policía en la sección 9 contra la empresa que le proporciona los cyborgs. ¿Qué dices? ¿Qué tiene esto de interesante? Pues me gustaría saberlo. Sobre todo porque los malos la verdad son muy poco creíbles y tienen poca pinta de mafias como los del anime original. Pero hay más, series Robert Sanders, director de esto, te dan libertad creativa para hacer lo que quieras menos zumbarte a la protagonista como en la anterior película. Adaptas un anime, decides contratar a Kenji Kawai para que te componga un tema muy parecido al inicio del anime original del que los fans sentiríamos mucha nostalgia y aplaudiríamos al principio de la película y pones para ese momento una música de mierda para reservar esa composición currada para los créditos de la película. Y por último para este hombre vienen las comparaciones odiosas pero que demuestran que un puñado de dinero no puede hacer una buena película. Y por cierto, hago spoilers, si quieres evitártelo vete al minuto que aparece en pantalla. El enfrentamiento con la mayor con el tanque intenta ser parecido al anime y aquí es donde se ve quién dirige bien y quién dirige de aquella manera. Porque a Oshii le podríais acusar de muchas cosas pero la escena del anime está llevada de una manera soberbia y sientes que la mayor está en peligro y que en cualquier momento el tanque la va a reventar porque no deja de ser una cyborg contra un tanque. Un tanque enorme. Y pese a ello notas que se va esforzando y como le van echando un cable a los compañeros porque si no, no es lógico que un cyborg por muy dopado que esté pueda acabar ella sola con un tanque. Y la americana Sanders le da igual porque le pone música electrónica y porque sabes que la mayor va a salir indemne porque Scarlett Johansson en ningún momento se ve apurada. Y la escena se vuelve aburrida y aburrida y aburrida y podría estar narrando cagadas del guion tan grandes pero no os quiero aburrir. Así que vamos con las valoraciones. En IMDB ha conseguido un 6,9. En Metacritic un 56 sobre 100. Y en error de récord le vamos a dar un 6. Y gracias por los minutos de Kitano que suben la nota porque es una cita, que seamos sinceros, no es Dragon Ball Evolution, pero no es una buena película. Es aceptable y poco más, la verdad. Aunque bueno, para atrocidades, la de Death Note que nos tiene preparado Netflix. Ahí vamos a flipar de lo lindo este verano. Y recordad que las valoraciones son personales y si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy suscribiros y darle like ayuda y mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.